Mata la goma, es el del torpate de ganado La goma, la goma, la goma, la goma, la goma. Mata la goma, la goma. Mata la goma, la goma, la goma, la goma, la goma. Mata la goma, la goma. Mata la goma, la goma, la goma. Mata la goma, la goma. Mata la goma. Mata la goma. Mismo normal, velocidad de ejecución cierre Bueno, lo voy a la otra Me lleva muy rato Control, algo más A la izquierda Dale ritmo Toma Golpea, golpea Que llegue, muy rápido el balón Vale, adelante Un control Barrera más Golpea A la derecha, entre la otra almanza para mejorar Dale ritmo En vivo En vivo Lulo Un corto Un corto Un corto Un corto Un corto Gracias.